No cada vez que la vieja rezaba y el pollo piaba y así le decía una vieja que yo conocía, daba por la cama un pollo tenía cada vez que la vieja rezaba y el pollo piaba y así le decía surutana con su culo blanca, surutreca con su culo de que me gustan, que me gustan, que me gustan así como usted el pincarín de los pingüé, con caramba carati pincué que me gustan, que me gustan, que me gustan así como usted una vieja que yo conocía, debajo de la cama un pollo tenía cada vez que la vieja rezaba y el pollo cantaba y así le decía una vieja que yo conocía, debajo de la cama un pollo comía cada vez que la vieja rezaba y el pollo cantaba y así le decía surutana con su culo blanca, surutreca con su culo de que me gustan, que me gustan, que me gustan así como usted el pincarín de los pingüé, con caramba carati pincué que me gustan, que me gustan, que me gustan así como usted ¡Epa compadre! ¡Ahí va la vieja! ¡Oye! ¡Ay Dios! una amiga que yo conocía, de bajo la cama, una bomba un día cada vez que la vi me besaba y no le hablaba, yo sí le decía que me gustan, que me gustan, que me gustan, que me gustan así como usted aquí tu marido de dos pingüén, con cara más cara a ti que después que me gustan, que me gustan, que me gustan así como usted